¡Uff! ¡Ay, más bien! ¡Hola! ¡Noooo! ¡Hola! ¡Hola, hola, hermano! ¿Qué quieres? ¡Nada, quiero tetita, hermano! ¡Ah, más bien que tocó el timbre! ¿Qué puedes decir, hermano? Buenas actrices de hermanos. Eh, digo, de... ¿No viste mi video de hermanos? Te recomiendo que lo veas el tipo de hermanos. Eso sí soy. Una clase de hermanos que tengo es esa. La renegón. En el colegio era muy... Ustedes ya saben. ¡No es porque yo quería! ¡Era el demonio, chicos! Ay, pero fuera de... Bueno, chicos, esto... Esto aparte... Es un poco chistoso, pero no va. L islands como una de... Tienes de joyas. No tengo nada, pero... No tengo nada. Lo puedo hacer, ¿Era es otra? ¡Cosas cochinas! ¡Se acabó! ¡Pero yo quería... ¡MALIÓN! Bueno chicos, ya creo que entienden la indirecta Pero creo que la entienden o no chicos En... también hay... En el colegio hay muchos... no sé... Yo pedía a muchos de estas personas ¡Joder a chauquis! ¡Yo soy el líder! ¡Soy el choco! ¡El choco! ¡Wiii! ¡Ah joderlo! ¡No seamos por qué! ¡Homemos mucho porno! ¡Hacemos mucha cosa! ¡Mucha maldad! Chicos... Hay que desatar la maldad ¿No chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo he puesto bien chango! ¡Así! Y... ¡Hacían bullying! ¡Ay! ¡Dimiren a quién! ¡Y espero que el video te haya gustado! ¡Si te gustó, like! ¡Coméntalo! ¡Que al final del colegio! A vos te hacían bullying Tenías profesores buena onda ¡Hacías cochinados en el colegio! ¡Cochino! 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 ¡Oh! ¡Hala sin colegio! ¿Qué bebes? ¡Tengo bebés! ¡Cochino! 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 ¡Cochino!